El comandante del segundo distrito de policía con sede en Tuluá, coronel Guillermo Carreño, se refirió a los refuerzos que llegaron por parte de la gobernación del Valle para disminuir los índices de inseguridad en el municipio y su área de influencia. La labor del pie de fuerza adicional para Tuluá ya tiene resultados específicos. El objetivo es atacar los focos de delincuencia más altos en la ciudad. Si tenemos un apoyo de 36 policías que vienen de la región de policía, la cual nos va a generar unas actividades muy importantes de control de seguridad ciudadana en unos puntos focalizados que tenemos aquí en el municipio de Tuluá. Es importante determinar que ya con este grupo, que ya lleva ocho días, hemos generado unas capturas importantes. El fin de semana se capturaron dos personas con porte legal, armas de fuego, lo mismo seis capturados como expendedores estupefacientes. También el día de ayer se dio la captura de tres personas que habían hurtado una motocicleta y cuando se fue a verificar los antecedentes, estas personas estaban siendo solicitadas por otros delitos por parte de la Fiscalía. El objetivo es atacar los focos de delincuencia más altos en la ciudad. Vamos a atacar dos delitos de gran impacto, el tema de los homicidios y el tema del hurto. Ya tenemos focalizados en qué barrios, en qué comunas, las frecuencias y es un trabajo que vamos a hacer coordinado con ellos. También se enfocarán en barrios y sectores críticos del municipio. Sí, es un trabajo articulado que tenemos con la Secretaría de Gobierno, donde vamos a hacer unas actividades en conjunto con el GAULA, lo que es todo el tema comercial, las actividades de Policía Judicial de las investigaciones y estamos también trabajando, haciendo un trabajo importante sobre el esclarecimiento de los hechos que se nos han presentado acá en el municipio en el tema del homicidio. Con la llegada de las vacaciones, el oficial recomienda a los ciudadanos llamar a la policía para que vigile su casa en caso de salir de ella por varios días. Sí, el sábado hicimos una actividad importante en varios barrios. El día sábado en la noche me reuní con varios barrios. Hicimos una reunión con las unidades de prevención, donde estamos hablando sobre el tema de la coordinación. Tenemos una estrategia, las personas pueden llamar al 123, al 112 también, y pueden dejar su casa en consigna. Esa es la información que tenemos. Nosotros tenemos un listado de casas que la gente llama, deja su casa recomendada a la Policía Nacional y el cuadrante es la que se encarga de pasar la revista. Y ahí en esa planilla vamos anotando cuántas veces pasa la patrulla revista a la residencia, dejando los antecedentes. Entonces invito a las personas que van a salir del municipio, por favor dejen y apliquen este programa nuevo de la Policía Nacional. De esta manera se le recuerda a la comunidad que la seguridad es responsabilidad de todos.